Música Música Estreo, 18 de febrero, edición XD Continúa, labras, edición XD Chicos, ¿qué ha vencido ahí? ¿Lograron desactivarlo? Sí, ya terminamos Puede salir de aquí, pronto Esto está a punto de colapsar, ¿eh? ¡Ven a mirar! ¡Ven a mirar! ¡No! ¡No! ¡Lío! ¡Lío se fue a nuestras vidas! Debimos de nosotros No necesito poderes para ser un héroe Me debía cinco dólares No, no, no ¿El héroe que fue? ¿No deberías irte también? No lo sé, yo lo había pensado ¡Lío! ¡Lío, señorita! ¡Lío! ¡Lío! ¿Y el huevo de si es salgan? ¡Salgan! Ahí está ¡Lío, señorita! ¡Lío! ¡Vengo a ser un hijo! ¡Cuidame cinco dólares! ¡Y nunca voy a ser un hijo! ¡Sorga tuya! ¡Venga, vengan! ¡Venga, estamos pensando! ¡No, no! ¡Y tú! Vas a estar castigado, hace más. ¿Qué cosa? Escucha, sí que te preocupaste, pero todo salió bien. Yo, bueno, a ambos, cambiamos de esfuerzo de la misión. ¿Y salvamos a Adam Richards? Le digo que lo que tal vez le siguen es que si ellos salvaron al mundo, yo lo salvé a ellos, salvé al mundo. Sí, el castellano. Ah, por cierto, vino una tan carneta y se veía algo por él. El número solo con un carneta. Debes cambiar el futuro. No te he hecho caminar hasta el altar con él. No te preocupes, un perro no puede ser visto. Bueno, ya que están a salvo, creo que puedo volver al futuro. Porque si a mí no me lo le dicen, quiero recordarles a todos que lo recuerdan. Así se alcanza. Gracias por ver. Y por estar conmigo. Sí, y por mostrarnos que el tiempo ha salido. Y por estar conmigo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!